El Evangelio de hoy nos trae, como siempre, muchas enseñanzas y todo es en torno al anuncio de Jesús. Este Evangelio es tomado de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. La primera enseñanza, Jesús, al anunciar su muerte, nos ayuda a comprender el sentido de la nuestra. El núcleo de esta primera enseñanza es, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Aquí el Señor habla directamente de su resurrección como consecuencia y fruto de su muerte, pero también del sentido cristiano de nuestra propia muerte. La muerte para Jesús no es el término de todo, más bien el comienzo de la verdadera vida. Es en este sentido que los padres de la iglesia utilizan la expresión nacer a la vida eterna, cuando se refieren a la muerte física, porque alcanzáramos el fruto maduro de nuestra existencia. La segunda enseñanza del Evangelio de hoy es que Jesús nos advierte acerca del peligro de la egolatría. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Egolatría es una expresión compuesta de dos palabras, yo y adoración. Es como la exaltación de sí mismo y tiene muchos sinónimos, egoísmo, egocentrismo, narcisismo, etc. En todo caso, el yo es el centro de toda importancia. El ejemplo típico lo encontramos en el rico de la parábola. El pecado de ese hombre no fue ser rico, sino ser egoísta. La egolatría es exactamente el contrario del amor, lo contrario del amor al prójimo. Y es por eso que el Señor nos exhorta en el Evangelio, el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. La expresión aborrecerse a sí mismo quiere decir dominar nuestras pasiones, nuestros egoísmos, no compadecernos creyendo que nuestros problemas son los únicos graves. La tercera enseñanza del Evangelio de hoy es cuando Jesús nos habla del premio que nos espera si lo seguimos con fidelidad, cuando dice, donde esté yo, estará también mi servidor. ¿Cómo será ese premio? Le damos muchos nombres y lo imaginamos de muchas formas, sitio, jardín, estado, paraíso, reino, etc. Seguramente el Padre Dios nos tiene una sorpresa que superará de mucho nuestra imaginación. La cuarta enseñanza del Evangelio de hoy es cuando Jesús nos invita a cargar con valor y dignidad la cruz que nos corresponde. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido, dice el Evangelio. Cristo, para salvarnos, aceptó el camino de la cruz, ciertamente un camino duro y difícil. Tuvo tentaciones, placer, poseer y poder. En el desierto sintió temor en el huerto de los olivos. Sin embargo, todo lo superó y nos enseña que, si queremos alcanzar el fruto maduro de la vida eterna, también nosotros debemos seguirlo, cargando la cruz que nos corresponde. No podemos ser cristianos sin la cruz. Mis queridos amigos, que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.